No mamás Es el para las cobrones Que venden muchas cosas en la esquina Y otros ejentes viniendo también Tienen que matar pronto wey Esto es Powder Boyle Hola mexicanos Hola de Colombia No se lo hicieron No se lo hacían No se lo hacían No se, si le había ¡Que he se, ya se, ya se,щite por el tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos bar great! Gracias.